Compartimos información referente a una investigación por trata de personas. El 11 de marzo de 2023, la Fiscalía recibió denuncia del coordinador jurídico del Sistema Municipal DIF de San Nicolás de los Ranchos, quien hizo del conocimiento que en un domicilio ubicado en la Junta Auxiliar de San Juan Pedro, de San Pedro, Jean Cuitlalpan, se encontraban en riesgo cinco menores de edad debido a que su progenitor se dedica a la venta y consumo de droga y presuntamente prostituía a su hija. La Fiscalía inició investigación el 11 de marzo de 2023, desarrollando, entre otros actos, los siguientes inspección en el lugar del hecho, vigilancia, solicitud de información a diversas dependencias de gobierno relacionada con la identidad de las niñas y adolescentes involucradas e informes emitidos por la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas. Para esclarecer el caso, personal de la Fiscalía realizó vigilancia, posicionándose en inmediaciones del inmueble señalado, logrando apreciar que dos personas del sexo femenino, aparentemente menores de edad, iban custodiadas por un masculino de aproximadamente 40 años, visualizando que las menores se agachaban constantemente hasta que todos ingresaron al domicilio. El 6 de noviembre de 2023, la Fiscalía solicitó orden de cateo con la finalidad de rescatar a las víctimas de identidad reservada, por lo que el juez de control autorizó en la misma fecha el ingreso al inmueble. El 8 de noviembre, personal de la Fiscalía cumplió la orden de cateo, localizando en el inmueble a Fabián N., quien portaba un arma tipo rifle, con la que apuntó hacia los agentes investigadores, amenazando con dispararle si no se retiraban. Tras desarmar al hombre de 42 años de edad, los agentes investigadores le realizaron una inspección, encontrando en la bolsa del pantalón una bolsa con droga conocida como cristal. Asimismo, al desahogar la diligencia, se localizaron los siguientes indicios. Una bolsa con cristal, una pipa de cristal, un objeto metálico en forma de espátula, tres teléfonos celulares, tres empaques que contienen preservativos, una planta de marihuana. En la diligencia, la Fiscalía logró el rescate de cinco menores de edad de identidad reservada de 17, 14, 9, 5 y 2 años de edad, respectivamente. Asimismo, se rescató a su progenitora, Daniela J. Las menores de edad son resguardadas en el Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla. El 10 de noviembre de 2023, se realizó audiencia inicial en contra de Fabián N., en la que el juez de control calificó de legal su detención y retención. También lo vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple del narcótico denominado cristal, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y ataques peligrosos. La autoridad judicial le impuso a Fabián N. la medida cautelar de posesión preventiva oficiosa. La Fiscalía de Puebla continúa investigando lo que respecta al delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena. Gracias.